¿Qué es la realización de un trasplante pulmonar? El trasplante pulmonar va a versar acerca de estos tópicos que, como pueden ver, son diversos y no entraremos en profundidad, pero quiero que se queden con ideas generales. Respecto al trasplante pulmonar, decir que es una técnica que está descrita desde mediados de los años 60 y que el número va increscendo. Antes del COVID se llegó a nivel internacional a hacer 5.000 trasplantes anuales y los datos de nuestra unidad van en consonancia con los de la serie internacional. Como pueden ver, somos una unidad generada en el año 2008 y desde ese momento el número de trasplantes ha ido creciendo. Estamos en una situación de meseta en la cual hacemos alrededor de 40 a 45 pacientes trasplantados. En el año 2020, con el COVID, bajamos cerca de un 15-20% nuestra actividad, pero afortunadamente en el 2021 hemos hecho techo y hemos hecho 43 trasplantes. La mayor parte de los pacientes trasplantados tienen una edad media de 52 años, tenemos una mayoría de varones y, como en todas las unidades, hacemos un predominio de trasplantes bilaterales a favor de tres bilaterales por uno unilateral. Tenemos un tiempo de lista de espera medio de 290 días y que viene muy limitado por la disponibilidad de donantes válidos. En nuestro registro pueden ver que tenemos un predominio de patología intersticial, siendo la EPOC la segunda etiología más frecuente. Como dato diferenciador, en nuestra unidad tenemos un porcentaje de pacientes con hipertensión pulmonar muy relevante, que es aproximadamente el 50% de la serie nacional y, en contraposición, tenemos un pequeño porcentaje menor de pacientes con fibrosis quística. Y de ahí los resultados que podemos tener en términos de supervivencia, calidad de vida, se vean influenciados por las características de nuestros pacientes. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Bueno, pues yo llevo dedicándome a esto 7-8 años y, bueno, pues las cosas han cambiado ligeramente respecto a la enfermedad que nos ocupa, que es la EPOC. Cuando yo empecé nos manejábamos con estas guías, son unas guías públicas en el 2006. Y, bueno, pues básicamente la sensación que teníamos dentro de la unidad y dentro de otras unidades es que veíamos un porcentaje de pacientes trasplantados que probablemente no iban a llegar nunca a él mismo. Se derivaban pacientes con un BODE en torno a 5 y los criterios de derivación a unidad de trasplante eran aquellos pacientes que tuviesen un FEB1 menor del 40%. Como se pueden imaginar, muchos de estos pacientes afortunadamente no tenían que llegar a esto. Y, bueno, pues la indicación de trasplante llegaba cuando el INCE de BODE era superior a 7 y cuando había datos clásicos de empeoramiento en pacientes como es la presencia de hipercambia, la presencia de hipertensión pulmonar y el FEB1 cuando estuviese rondando el 20%. Y, bueno, pues en el 2018 existe una actualización de estas guías, afortunadamente, que se repiten en el año 2021. Y, bueno, pues los cambios no son drásticos, pero, bueno, son sútiles y que intentaremos comentar. Lo más llamativo es que desde el punto de vista del tiempo de derivar a un paciente se endurecen los criterios de derivación. Se recomienda que los pacientes se deriven con BODEs en torno a 6. Se incluye un criterio temporal según el cual aquel paciente que tenga un empeoramiento del BODE en los últimos 24 meses sea también derivado. Y, bueno, pues se resalta, que no se resaltaba en otras guías, la necesidad de que el paciente con EPOC haya cumplido, cumplido, bueno, pues con todo el tratamiento médico, farmacológico, posibilidades de cirugía de reducción de volumen, si las hubiese, o posibilidades de reducción de volumen desde el punto de vista endoscópico. Y respecto, bueno, pues al tiempo del listado de los pacientes, se mantiene el criterio de listar a pacientes que tengan un BODE por encima de 7. Y, bueno, pues en esta situación, además se ve que los pacientes que tienen que ser trasplantados son aquellos ya no que estén con un FEV1 en torno al 20%, sino que se recomienda que estén con FEV1 siempre por debajo del 20% y probablemente en el rango del 15-20, ¿no? Y, por supuesto, datos clásicos de gravedad, como es la existencia de hipercamnia, agudizaciones graves o hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, así pues en estas, las guías, en estas dos décadas, han, entre comillas, endurecido los criterios para ser derivados y para ser trasplantados sin generar grandes cambios. Y, bueno, pues la principal causa de esto es la sobreestimación de la mortalidad en vida real del índice de BODE, ¿no? Esto está publicado hace cuatro años, es un CHES del 2018 que seguro que conocen, en el cual, pues en la comparativa de la cohorte de los pacientes de la ONT americana, que es la UNOS, y la cohorte original de BODE, se ve que la mortalidad mediana de los pacientes incluidos en el BODE ocurría a los 37 meses y en la del registro americano a los 59 meses, ¿no? Y esto, bueno, pues generaba unas curvas de supervivencia que eran muy llamativas. ¿Por qué se endurece el criterio de trasplante pulmonar respecto al FEV1? Pues es en relación a este BLU, que ya es clásico también del año 2008, en el cual se hace un estudio probabilístico utilizando a todos los pacientes incluidos en la base de la ONT americana. Y, bueno, las conclusiones a las que llegan es que el trasplante pulmonar, bipulmonar, era aquel que generaba una mayor supervivencia, ¿no? Y en cuanto al tiempo que un paciente trasplantado con EPOC obtenía, pues todo desde un punto de vista teórico y con muchas limitaciones metodológicas, que, bueno, que no es el momento ahora mismo de comentar, pues decir que el 44% de los pacientes ganaban un año o más de supervivencia respecto a aquellos pacientes que no estaban trasplantados. Un 30% ganaban supervivencia de al menos un año, pero el restante no conseguían ganar supervivencia frente a la evolución final de su enfermedad, ¿no? Y, bueno, los mayores determinantes que sugerían un beneficio, pues fueron determinantes clásicos, ¿no? Como la presión de la arteria pulmonar, el FEB1 menor del 20% y, por supuesto, capacidades bajas de ejercicio, necesidad de oxigenoterapia o ventilación mecánica. Y es en base a este paper por lo que la SHLT hace esa pequeña modificación. Bueno, pues vamos ya a datos en brutos de nuestro registro. En la línea azul tenemos a los pacientes trasplantados en el 12 de octubre y en la línea roja a los pacientes trasplantados en las otras unidades a nivel del territorio nacional. Bueno, vemos que tenemos una supervivencia solvente, vemos que el 70% de los pacientes en global alcanzan los 5 años de sobrevivida y vemos, bueno, pues que la principal diferencia ocurre sobre todo en los primeros meses y luego existe una caída que es paralela en las dos cohortes, ¿no? Es probablemente ahí donde el papel de la ventilación no invasiva, el papel de la rehabilitación pretrasplante, pues ha aportado un beneficio a estos pacientes, ¿no? Si nos fijamos en los pacientes con EPOC, tenemos el mismo fenómeno en esta situación sin significación estadística, pero, bueno, vemos que los pacientes con EPOC alcanzan los 5 años en un 65% de los casos, que, bueno, pues que es un dato reseñable, ¿no? Si lo comparamos con otra de las etiologías o de la principal etiología de nuestra corte, vemos que los números son superponibles, ¿vale? Con aproximadamente un 70% de beneficio o de supervivencia a los 5 años, ¿no? En este caso no vemos ese beneficio al principio del trasplante. Y si lo comparamos con, bueno, pues los pacientes diferenciadores de nuestra unidad, que son los pacientes con hipertensión pulmonar, pues, bueno, vemos que al ser pacientes jóvenes, con menos comorbilidad a diferentes niveles, pues obtenemos resultados francamente satisfactorios. La última etiología de la cual podríamos hablar es la fibrosis quística, pero por motivos de tiempo, pues no les voy a aportar datos, pero de decir que los pacientes con fibrosis quística alcanzan los 5 años de supervivencia en torno al 80% y la mediana de supervivencia están en torno a los 8 años y medio. Y, bueno, ¿cuáles son los factores que en el registro internacional parece que impactan en la supervivencia a un año? Bueno, pues datos clásicos y que todos conocen, la edad del donante y el receptor, principalmente la edad del receptor, índices de masa corporal extremos, por lo bajo o por lo alto, la experiencia del centro, centros con baja actividad implican peores resultados y, bueno, por supuesto datos de hipertensión pulmonar, datos de congestión hepática en forma de hipervirubinemia o tiempos de isquemia avanzados en el trasplante. Respecto a la edad, bueno, pues la edad influye. Estos son los datos de nuestra serie. Lógicamente, cuando segregamos entre pacientes por encima de los 60 años y por debajo de los 60, pues vemos resultados claramente diferenciadores a favor de los pacientes más jóvenes. Y si analizamos a los pacientes EPOC mayores de 65 años, que es probablemente, bueno, pues los pacientes más o de los más frágiles junto con los pacientes con hipertensión intersticial difusa, bueno, pues en un análisis que hemos realizado recientemente, bueno, pues vemos que a los tres meses tenemos un 100% de supervivencia, al año tenemos un 90% de supervivencia y a los cinco años, con muy poca población a riesgo, pues vemos que alcanzan un 50% de supervivencia. Y lo más llamativo en este análisis es que los pacientes con un trasplante bipulmonar tienen mejor supervivencia que aquellos pacientes con un trasplante unipulmonar, ¿no? Y esto, bueno, pues se ve, además, que estos pacientes con un bipulmonar tienen cierto grado de hipertensión pulmonar y que probablemente eran pacientes más graves, pues tienen mejor supervivencia. ¿Por qué fallecen los pacientes trasplantados? Bueno, pues no vamos a descubrir aquí grandes novedades. El principal caballo de batalla es el síndrome de bronquitis obliterante. Y, bueno, pues vemos que a partir del primer año es la principal causa de mortalidad, junto con los tumores y los problemas infecciosos. Lo más importante, al menos para mí, o una de las cosas más importantes, es intentar saber cuándo derivar a un paciente trasplantado, para ser trasplantado. Desde luego no debemos de llegar al punto de la foto que les presentamos. Es un paciente manciado, es un paciente sin masa muscular, es un paciente no rehabilitado y que obliga a un esfuerzo, a un sobresfuerzo, que no es por no realizarlo, sino porque le resta muchas posibilidades de alcanzar con éxito la posibilidad del trasplante. Y, bueno, tenemos que mandarlo cuando la calidad del paciente sea mala, sea autopercibida como mala, tenga una baja o una corta expectativa de vida, que según qué etiologías no es fácil de discriminar y que esté con un estado físico y adecuado para sobrevivir a la cirugía. Y que tengamos tiempo, necesitamos tiempo para informarle, necesitamos tiempo para evaluarle, necesitamos tiempo para prepararle. Bueno, ¿y esto cuándo va a ser? Pues ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Y ante la duda, siempre antes que en una situación, por desgracia, muy evolucionada. ¿Y qué tenemos que hacer antes del trasplante? Y esto es tarea nuestra como centro trasplantador y de todos los centros que nos derivan pacientes. Bueno, pues principalmente rehabilitarles. Y somos perfectamente conscientes de que la rehabilitación es un lujo, es un lujo que disfrutamos en el hospital gracias a buenos profesionales y a, bueno, pues un servicio especialmente potente. Pero es altamente deseable que estos pacientes vengan, bueno, pues con buenas nociones, con un buen estudio a nivel nutricional. Son pacientes que por la inmunosupresión posterior y por la situación de sarcopenia y de fragilidad tienen una alta tasa de aplastamientos vertebrales, fracturas espontáneas, por lo que, bueno, pues es favorable haber hecho tratamiento profiláctico. Y, bueno, pues en pacientes en época en particular, como dicen las guías, estos pacientes han tenido que ser planteados para una cirugía de reducción de volumen. Esto sí que es preferible que sea en el centro trasplantador, que se haya planteado la posibilidad de una reducción de volumen endoscópica y, como os decía, completar un ciclo de rehabilitación completo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la rehabilitación permite mantener o restaurar el estado funcional hasta la cirugía y en diferentes papers, pues se ha visto que los programas de rehabilitación mejoran el resultado quirúrgico de forma directa. En este paper, bueno, ya clásico del American Heartland Transplantation, pues se ve que por cada 100 metros de mejoría en el test de la marcha se asocia a una disminución de tres días en ingresos después de un trasplante pulmonar. En este estudio, que es un estudio sistemático de la información, bueno, pues vemos que se incluyen hasta 1.300 pacientes y en estos seis estudios que se recogen había mejoría de calidad de bebida, había mejoría del test de la marcha de seis minutos y mejoraban los resultados quirúrgicos. ¿Y cómo hacer la rehabilitación? Bueno, pues ya lo ha dicho Javier, de cualquier manera posible. Con ventilación, sin ventilación, en la calle, pero un paciente no rehabilitado es un paciente que va a tener peor evolución después del trasplante. Bueno, y yo siempre digo a mis pacientes que no es importante solamente cumplir años de vida, sino sobre todo obtener calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues es algo que pensamos que el trasplante pulmonar en muchas ocasiones consigue obtener, ¿no? En este estudio, que es un estudio realizado al principio de nuestro programa, en el cual incluimos a los pacientes en los seis primeros años, bueno, pues hizo una serie de recogida de variables generales y se aplicaron diferentes escalas de mejoría de calidad de vida, que no les voy a dar porque esto ocupa la tesis doctoral de la doctora Juarros, pero se ve que existe una mejoría clara, tanto en la movilidad, tanto en el cuidado personal de esta escala, que es la EQ5D, como del resto de escalas previamente planteadas, y que es una mejoría que ocurre muy rápido, antes de los seis meses, se mantiene alta durante el primer año, y bueno, pues luego en función de cómo surjan las cosas en el trasplante, esta mejoría de la calidad de vida, esta mejoría de la movilidad, pues irá en un sentido o en otro. Y aparte de un efecto local, esto es un efecto que se describe en la Corte Internacional, todos los pacientes que están por debajo de la franja morada son pacientes que son capaces de llevar una vida normal, incluso trabajar, ¿no? Por lo tanto, un porcentaje muy elevado de pacientes trasplantados obtienen una mejoría en cuanto a calidad de vida. Respecto a las peculiaridades post-trasplante del paciente POC, pues la pregunta clásica, unipulmonar, trasplante unipulmonar o bipulmonar, es una pregunta desde mi punto de vista un poquito perfectamente contestada, siempre mejor un bipulmonar, lo que pasa es que el unipulmonar, según qué pacientes, pacientes en una situación de fragilidad extrema, que no tengan tiempo para soportar una lista de espera media, en situación, pacientes que tienen una cirugía torácica previa con adherencias, bueno, pues la opción del unipulmonar se debe mantener. Y bueno, pues desde el punto de vista del rendimiento, obviamente con un donante se consigue ayudar a dos receptores. En contra, acerca del trasplante unipulmonar, bueno, pues en la EPOC, este trasplante puede generar atrapamiento y restricción sobre el injerto. Y luego el pulmón nativo, pues puede predisponer para la aparición de tumores, dado que es una enfermedad con una elevada carga tabáquica, en un porcentaje, lógicamente, de casos muy elevada. Y bueno, pues si está colonizado por gérmenes, pues puede generar una infección crónica posterior. Bueno, esto no tiene un reflejo en nuestra cohorte, aunque desde el punto de vista estadístico, aunque desde el punto de vista clínico, está claro que el trasplante bipulmonar es una opción, bueno, pues recomendable o más recomendable frente al unilateral. Y bueno, pues es probablemente una tendencia que en todos los grupos cada vez se hagan en menor número. Y bueno, he mencionado que el paciente con el trasplante pulmonar tenía problemas de atrapamiento, es algo que ocurre, es algo que ocurre por la diferencia de complianza entre el pulmón trasplantado y el pulmón con la enfermedad residual y puede magnificarse por el edema generalizado tras la isquemia y el acto de la donación y bueno, pues situaciones como la disfunción primaria del injerto. Bueno, pues en esta situación, este disbalance sumado a la presión positiva de un paciente intubado puede obligar a la hiperinsuflación del nativo, generando una situación de hipoxemia, de hipercambia y de atelectasia compresiva. Bueno, pues esto lógicamente nos va a ocurrir en aquellos pacientes que tenían una obstrucción más severa, pacientes que tenían datos de atrapamiento aéreo a nivel funcional o a nivel radiológico. Y bueno, ¿cómo se evita esto? Pues haciendo una extubación precoz. De hecho, estos pacientes en ocasiones se trasplantan, se extuban en la misma puerta de quirófano o en las primeras horas después del trasplante, extubando a ventilación no invasiva o en pocas ocasiones precisando de ventilación diferencial. Por tanto, es esencial para una unidad de trasplante tener una unidad de ventilación mecánica como la que tenemos y bueno, pues porque nos permite después del trasplante generar soluciones para estos pacientes. Bueno, de toda la corte, cuando dimos el punto de corte, hemos visto que hemos podido hacer ventilación diferencial en cinco casos, en dos de ellos en pacientes asociados a ECMO y disfunción precoz del injerto y en dos casos eran pacientes EPOC. Podemos utilizar la ventilación no invasiva tras el trasplante como winning. En un estudio también reciente, al principio del inicio de nuestra unidad, pues en 42 pacientes trasplantados, vimos que en 12 pacientes se precisó ventilación no invasiva en el postoperatorio inmediato y de estos 12 pacientes, bueno, pues se precisó una reintubación en dos casos. Bueno, esto fue motivo de una comunicación en el europeo hace ya un tiempo. Y luego la ventilación no invasiva la podemos utilizar en los poquitos casos en los cuales tras el trasplante hay un problema de parálisis diafragmática. Afortunadamente hemos tenido poquitos casos, cuatro casos cuando dimos el corte del estudio y, bueno, afortunadamente estos pacientes ventilados pudieron suspender la ventilación pasados seis meses. Respecto a las características de los pacientes trasplantados por EPOC, referir que ya hemos dicho que si es un trasplante unipulmonar tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. En nuestra corte, bueno, pues hay un 2% de aparición de cáncer de pulmón. Y, bueno, pues supone lógicamente un problema de supervivencia. Claro, porque la combinación de quimioterapia, de inmunosupresión o de cirugía correctora o curativa, pues supone un riesgo que en muchas ocasiones estos pacientes no consiguen superar. Y el último problema que tenemos es el síndrome de bronquilitis obliterante, que es, como os he mencionado, algo común, algo habitual en pacientes trasplantados. Y no existen diferencias significativas entre si el paciente es EPOC o padece otra etiología. Y como pueden ver, el tiempo libre de bronquilitis obliterante puede aparecer a partir del primer año y a partir del quinto año prácticamente la mitad de las cortes tienen cierto grado de disfunción crónica del injerto y que limita, bueno, pues el éxito del trasplante. Bueno, pues ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar con esta revisión? Bueno, pues que la clave del éxito del paciente de EPOC en el trasplante pulmonar es la buena selección del paciente. Es esencial que el paciente llegue rehabilitado. Estos pacientes deben haber apurado tratamiento médico, endoscópico y quirúrgico y, bueno, aporta supervivencia especialmente en etiologías letales como la hipertensión pulmonar, la fibrosis quística y, bueno, pues con más reservas en la EPOC, aunque el estudio que les ha aportado es un estudio ya muy clásico. Probablemente el límite de los 65 años en el paciente con EPOC pueda cruzarse con más seguridad en los próximos años y, bueno, pues nuestro centro es un centro que ofrece garantías para ser trasplantados, ¿no? Y, bueno, pues dado que esto es un foro para todos los neumólogos, ¿qué deseos quiero que se lleven para casa? Bueno, pues el principal es que necesitamos aumentar el pool de donantes. Esto probablemente se consiga, bueno, pues haciendo más donación asistoria tipo 3 y esto es trabajo de todos los centros, los centros trasplantadores y los remisores. Desde nuestro punto de vista, la unidad de cuidados respiratorios intermedios es una bendición para el paciente post-transplantado, bueno, pues porque nos da recursos, nos da conocimiento y nos permite, bueno, pues manejar a los pacientes en situaciones agudas como las que les he mencionado previamente y especialmente beneficioso es tener esta faceta a nivel domiciliario, especialmente antes del trasplante, ¿no? Y, bueno, ya como último deseo, pues creo que otra cosa que tendríamos que hacer es probablemente acceder a los domicilios de estos pacientes pues para mejorar la adherencia y el éxito del trasplante, pero me temo que esto es motivo de otras charlas. Y poco más. Aquí os presento a los compañeros con los que trabajo habitualmente y rodeados de nuestros pacientes. Bueno, pues les doy mis datos y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias.